Música 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 ¿Tú que pareces? Música Como harían los bobos así con la calle? Música 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 Es importante la seo Y de repente Se oyó un grito De una mujer desesperada, un grito de una mujer Así, eufórica Música 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 No se lo quieran comer Música 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 Ah, ya ha llegado el momento De que usted ya le pague Le apague la tele o le cambie de canal O sea, ya se acabó el programa, ya se puede ir De verdad, la tele envicia, apáguela Ah, no es cierto, prenda Usted apague la tele Y luego prende el radio, nomás de 7 a 9 que estoy en Radiorama Y por favor, ya viene Ahora en abril el concurso La víbora 2013 Si usted conoce A una mujer que sea bien víbora Que sea bien liosa Que sea mosquita muerta También entran las mosquitas muertas Puede denunciar gente en la televisión local Ok, nada de caja Lupita D'Alessio, no, puede, no importa Gente que usted sienta la vibra Su compañera de trabajo, verdad De cajera a cajera, no importa O sea, quien quiera Una vecina, en la familia Todos tenemos una que es bien víbora Si o no Gracias, público participativo O sea, todos tenemos cuidado Si en su casa, su esposa De la que es bien víbora Denúnciela Anónimamente La gente que está en su casa Ahorita que están sentados ahí Que saben que su hermana O su cuñada es bien víbora No digan nada Nomás levántense usted Agarre agua y voltee el verbo Diciendo, te voy a denunciar O sea, de verdad Todos conocemos a una víbora Que sea Que se la da de que es buena Que, ay, hola mi amor Hola, mija Sí Ay, pero es mala Es víbora De que la ve así Y la empieza a criticar así La barre Ay, hola O sea, sí, ¿verdad? Bueno Denúncienla, por favor ¿Ok? Así que, bueno Yo voy a despedirme con unas chicas Que no son nada de víboras Son bien lindas Así que mi amiga Stephanie Stephanie López Ven acá, por favor La famosa chica del clima Aplauso para Stephanie Por favor, chicos Vean qué hermosa De verdad ¿Vuelta? ¿Vuelta? Normalmente nos damos Ahí está mi amiga Stephanie Stephanie, tú ya tienes pensado A quién vas a denunciar Una que sea bien víbora Que tú conozcas No, muchas Nomás una Muchas Voy a hacer un sorteo Entre todas A ver a cuál saco A ver Así como que la víbora De esta semana, ¿eh? De hoy La víbora de hoy Pero eso sí Pero es que sí es cierto Las víboras hay donde sea Ay, sí, donde sea Desde la escuela Y tienes que cuidarte mucho Porque mira, sí Tras Yo tengo un secreto, Stephanie Que es listoncito azul Cuando vas a ver a la víbora O sea, que es de tu trabajo O es tu vecina O es tu cuñada Del trabajo Entonces tú mentalmente Piensa en un listón de color Que tú Del color que tú quieras Tu color perfecto Azul Entonces lo agarras con la mano Y te envuelves en listón Y dices listoncito azul Listoncito azul Te protege de la manera Me protejo Me protejo Me protejo Kim, bienvenida a Kim también Aplauso para Kim, Merlin Qué bueno, oye Está como niña del clima ¿Verdad que sí? La nueva del clima La nueva del clima La nueva del clima que está hermosa Kim también, bueno Y Kim tiene 18 años apenas Cuando yo tenía 18 Yo estaba así de cintura Tiene uno menos que tú ¿19 tienes tú? Sí, 19 Yo 20 Yo soy la más grande 20, 19, 18 Así Así, por tamaño Por tamaño ¿Ves? Izquierda a la derecha ¡Ya! Izquierda No, no es cierto No jueguen con los láveros Pratrios Yo soy la banderada Porque siempre la banderada Es la más lista ¿Sí o no? La jefa Y la que piloteo Es la que grita ¿No? La que piloteo Es la que grita Si quieres ver Tumba eso en frutería Nenas Raúl Allá está Raúl Viéndote Te la van a cobrar Ella fue Allá está en la oficina Ok Y busca Es televisión Es televisión Muchachos Ok Entonces va Dice Izquierda a la derecha ¡Ya! Nunca falta la que se equivoca Nunca falta la que se equivoca Por eso voy a decir Por eso luego dicen Que somos tontas las buenonas Ni Nelly y yo Nos pasa lo mismo Oye ¿Creen que es la postada De frutería No eran todos los empleados Y dirán Ya salieron y todo Dios santo Pero bueno Kim Yo sé que tú también Conoces la escuela Donde vives A una víbora ¿Cómo hay víboras? Ay de verdad Demasiado Así como dice Stephanie Vamos a tener que hacer Un sorteo cada semana O cada día Para sacar La víbora La víbora 2013 Usted también si tiene una vecina Denuncie la maruja El otro día me llegó una Que denunció Mi suegra es bien víbora Es bien liosa Ay esta cara de buena Y es bien perra la vieja Pero bueno Ya se acabó el tiempo ¿Verdad? Beatriz Ya se acabó Dijo Beatriz Que ella es la encargada Del tiempo Pero bueno Ella es la del clima Ella es la del tiempo Y nos despedimos Con este saludo De la maruja Chicas Gracias Nos vemos la próxima semana Ey espérense A la cuenta de tres La que no se esconda De la cámara Engorda Una, dos, tres ¿Te gustó bailar o no? ¿Cómo te llamas tú? Airelin Airelin ¿Cómo era el paso ese De cumbia? ¿Cómo era la cumbia? El que hiciste Es el talento Cachanilla Que tenemos acá Chicos ¿Les gustó? Alan ¿Les gustó la bailadera? ¿Qué te tocó hacer a ti? Ahí estaba de pirata Ahí nomás bailando Brianna ¿Tú bailaste? No bailó Brianna Llegó tarde al ensayo Y todo Pero todo el mundo Sí bailó Ahí están todos Todos bailaron muy bien Salió bonito ¿Verdad muchachas? Muy bien ¿Quién fue la más hermosa? La que más se miraba Más bella Obvio Tú La maruja Una supremamía de Juliacán Gracias Ellas tienen desde las seis de la tarde Viendo la grabación del programa Tienen los huevos ya bien Acá arriba Mira El pan estrellado La estaba esperando en su casa Para hacer comida Y está en el mitote Sí Tienen aquí viendo las grabaciones Y todo Pero sí o no chicas Aquí entre nos O sea Las del cuerpazo no lucen No, aquí ya secas ¿Qué no? Las medianas somos las Eso sí Somos las Las meramente Yo bofiada Un poco Un poco ¿Qué bailaron chicas? ¿Les salió bien el paso o no? Bonito Me salió bien Genial Padrísimo A mí ¿Cómo es el paso de Bellavance y no sé qué tanto? Ven acá ¿Qué fue lo más? ¿Qué fue lo más? ¿El paso? ¿Cuál te tocó? Ellas Ellas Como bailaron Se agarraban en la loquera Padrísimo Casi se me caen los pelos falsos Jorge Casi me tumban Casi me tumban del carrito ¿Tú eres el que ibas a arriba del carrito? Arriba del carrito Ajá Con la máscara esa Ni sentíamos Venno Y Yechua A ver Yechua Échale la luz ¿Tú a Yechua? Yechua ¿Qué personaje hiciste de todos? ¿Eras el Pooh? No, no Yo era la bestia Acá Ah, ya la bestia Sí, sí Algo de calor Algo de calor Y Venno A ver Ayúdenle allá Venno Para el tramitar Venno ¿Cómo se llama Esto que hicimos Que no me acuerdo muy bien Cómo se llama Pero bueno Venno ¿Cómo se llama esto? Esto es el Harley Shake Y es algo que Estás hablando mucho en el internet Y pues la maruja Haciéndolo como siempre En Televisa Que relajo Traer todo Este coordinar Toda esta gente Porque se ve como chistoso Fácil Pero la coordinación Es mucho Sí, de hecho Este Lo interesante es Cómo la gente Llena de vibra Esta imagen Para que pues Todos nos divirtamos ¿No? Principalmente es un video divertido Para que nos la pasemos Todos súper bien Venno Anda un rumor Como tú eres el encargado De esta producción Que se le va a pagar 100 dólares a cada persona ¿Es cierto? Aplauso para Venno Que va a pagar 100 dólares A cada uno Claro Gracias Este dinero lo sacaremos Del fondo de la maruja Claro que sí Le acaban de decir Que se canceló Lo del pago Se canceló Gracias Gracias Ey